Tú eres mi luz y mi salvación Tu gracia me trajo a la razón Puedo vivir, encontré mi vida en ti Despiertas mi alma con tu canción Pusiste tu fuego en mi corazón Puedo vivir, encontré mi vida en ti Puedo mirar que me amas Que estás conmigo Que siempre estabas aquí Puedo entender tus palabras Me dan tu alivio Dios, por ti puedo vivir Abriste mis ojos Cambias de mí todo Le diste Señor Tu fuego a mi corazón En mí despiertas Tu gloria, tu luz, tu victoria Y hoy veo Me has despertó Abriste mis ojos Cambiaste mi todo Le diste Señor Tu fuego a mi corazón En mí despiertas En mí despiertas Tu gloria, tu luz, tu victoria Y hoy veo Me has despertó Señor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!